Recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos y así no te pierdas nada de contenido del canal. Muy buenas a todos los que ya están mis chicos en un nuevo capítulo de Hatecraft, estamos en plena noche, pero bueno, la plena noche ya mismo va a pasar, imagino que ya será de día dentro de poquito. Y chicos, bueno, comentaros que hoy he estado haciendo algunas cositas, ¿vale? Y eso, y he estado recolectando cosas, como por ejemplo, a ver, voy a abrir aquí. He estado con la caña de azúcar de allí, he estado aquí haciendo papeles, ¿vale? Porque por ejemplo, mira, tengo todavía todo esto, ¿vale? De caña de azúcar, y he estado haciendo aquí papeles a tope. Que de hecho, un momento, voy a juntarlo todo porque acabo de hacer esto de una forma muy mala, ¿sabes? Ahí estamos. He estado haciendo mucho papel, que tiene 52, 64 más por aquí, me llevo esto por aquí y tengo dos stacks de esto y esto luego. Un poquito de cuero por aquí, más el cuero que yo tenía guardándome por aquí, he hecho ya todo esto también, ¿vale? Eh, la etiqueta, por cierto, del pollo pronto le vamos a poner, ¿vale? Y la idea es ahora, pues, hacer los libros, que si no me equivoco era una cosa así, ¿verdad? Vale, pues, mirad, aquí como son seis papeles, vamos a poder hacer 23 más, 44, y aquí cuatro más, ¿no? ¿Por qué? A ver, vale, 24, va, ya no tengo más papel. Caña de azúcar, tal, tal, 44 libros. Y ya, espérate, ahora si tengo madera, sí, tengo madera por aquí. Eh, mira, tengo más papel por aquí. No tengo más cuero, eh, tengo un libro por aquí también. Bueno, pues mira, ya son 45 libros. Bueno, mirándolo todo un poco bien, creo que tengo un poquito, incluso más de lo que me esperaba. A ver, por acá... Chicos, eh... Como siempre os digo, y todos estos vídeos os estoy diciendo, gracias, ¿vale, chicos? Gracias, de verdad, gracias a todos por todo el apoyo, por todo el ánimo que me estáis mandando, por todo. De verdad, chicos, es que no tengo otra palabra que deciros, de verdad, gracias. Gracias por todo el apoyo porque me está costando muchísimo. Y no lo digo ni para dar pena ni nada de esto, es que lo digo porque es verdad, chicos. Estoy... Es uno de los peores momentos que he pasado yo en mi vida y la verdad es que... Realmente, sinceramente, ¿vale? Todo este apoyo que me estáis dando lo necesito, lo necesito. Entonces, agradeceroslo enormemente. Y nada, chicos, muchísimas gracias, de verdad, eh. Yo esto lo tengo en cuenta, esto se me va a quedar a mí guardado en el corazoncito, se me va a quedar guardado para siempre. Y... No lo dudéis, ¿vale? No dudéis que eso se me va a quedar siempre en el corazón guardado, que esto para mí... Estáis haciendo una cosa súper bonita y tanto apoyo que estáis dando, de verdad que súper bonito. Ala, tenía la otra cama ahí, la he puesto ahí. Ya está. A ver, las estanterías estas ahora que tocaría, colocarlas por ahí, ¿no? Correcto, sí, tocaría colocarlas para la mesa de encantamiento y tal. Lo que voy a hacer es, chicos, como dejamos el árbol... Un momento, ¿vale? Voy a poner esta madera porque esto no se puede quedar al descubierto. Voy a dejar un segundo las librerías aquí por si caigo. Bueno, mira, más madera por aquí. Mira, el lapislazuli me lo llevaré, que será para encantamientos. Bueno, la carne de zombi... Bueno, lo que ya llevo en el inventario es lo que tiene valor en la espada solo. Eh, ¿cuánto queda de noche? Por favor, que alguien me lo diga. Vale, está por ahí la luna. Vale, la luna está allí. Cuando caiga ya está. Por aquí es que os molaría que hiciese el árbol... Que el árbol de la vida fuese el árbol de los encantamientos. ¿Os molaría? O sea, decorarlo súper guay y poner el arbolito ahí arriba del todo. Meter la mesa de encantamiento con las librerías. ¿Os molaría eso? O así ha descubierto... O una pequeña cabañita arriba del todo. Haría... Uy, va. Uy, va. Uy, va. Vale. Le di a la... Vale. Le di a la hierba, pero no le di a los bichos. O sea, me molaría hacer una especie de escalera. Que suba ahí arriba del todo. ¿Sabéis? Arriba del todo. Hacer eso de los encantamientos, os digo. Estaría muy guay. Es la espada normal esta de diamante, tío. No es la de golpeo 3. Que locazo estás gastando la espada normal de diamante. Ya, ya lo sé. No pasa nada. Ya me haré otra. Vale. Cuidado, eh. Cuidado que estamos al lado de casa y no me gustaría que el creeper pegase un reventón aquí, eh. Vale. Vale. Uf, 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 uf. Si tiene que petar, que pete en la casa de otro. No, hombre. Que no pete en la casa de ninguno ahora mismo. Vale, perfecto. Perfecto. Madre mía. Perfecto, pero no paran de atacar, eh. Lo poco que queda de noche y la que estoy liando. Ay, Antonio. Uy, va. Don Alfredo este, míralo. Don Alfredo era el guardián de la villa. Oye, me hago aquí en serio un camino para arriba en las escaleras. Y arriba del todo me hago la esta de encantamientos. Luego, tú sí que vas encantado, ¿no? Tota de mayo encantado encima. Suéltame algo de armadura encantada, por favor. Tengo que ponerme saqueo a tope, eh. Para que no me pegues más, hombre. Me has dado bastante seguir allá. Madre. Ostras, estoy con espada. Tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que al amanecer salen los bestias o qué? ¿Vale? Fuera, fuera, fuera. Pero, tío. Bueno, mira, la araña esta le he dado de suerte, eh. No me voy a venir. Chaval, chaval, chaval. ¿Qué está pasando aquí? El hilo ese es mío. El hilo ese es mío. No, tú no me pegues quemándote porque me pegas a mí y me quemas. ¿Vale? Que si me dan en llamas, incendio yo, ¿sabes? Me salgo yo en llamas. Aunque tengo agua aquí al lado de la entrada de casa, me da igual. Tío, tío. ¿Pero dónde vas de oro, tío? ¿Pero dónde vas tú de oro? Que quiero simplemente encantarme. Los zombies no me dejan... Oh. Los zombies no me dejan que me haga nada encantado, eh. No tienen que me haga aquello encantado. ¿Qué tiene esta pechera? Protección 2. Pues me la voy a poner mientras tanto. Mira, y botas de cota de malla. Vale. Quitarse ya, bichos. Tengo por aquí escaleras, si no me equivoco, ¿no? No, aquí no. Aquí. Aquí tengo escaleras. Estaría súper guay hacer esto, ¿no? Que os comento. Vamos a subir para arriba. Porque subir para abajo... Quien sepa subir para abajo que me explique cómo lo hace, ¿vale? Esto molaría mucho. Ay, molaría mucho poner un tronco más. Para que haya tres y sea simétrico esto. Vale. Esto molaría mucho hacerlo así. Vale. A ver. Oh, por la hoja también se puede poner. Vale. Vale. Tenemos que romper esto. Ahora tardamos más porque con la manita y en la escalera y si esté ando... Creo que esto afecta. Vale, ya queda poquito, chicos. Ostras, pues molaría un montón esto de hacerte el árbol de la vida que sea el árbol de los encantamientos. Y aquí arriba pondríamos la mesa... Vale, aquí hay que hacer una copa del árbol más grande. Necesito tijeras y coger hojas, ¿vale? Necesito unas tijeras, coger hojas. Necesito también troncos de roble. Para poner un tercer... Un tercer tronco aquí. Y que quede guay. A ver. Sí, poner aquí un tercer tronco. Que por aquí den... Sí, 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 sí. Y coger hojas. Vale, 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 vale. Tengo la idea. O sea, vamos a dejar esto súper bonito, chaval. O sea, esto al final va a ser súper guapo. ¿Que tardo un poco en hacerlo? Sí, puede que tardo un poco. Pero tranquilos que todo llega. No os preocupéis. No os tiréis de los pelámenes. Las tijeras eran con dos de hierro, ¿no? Ya está. Creo. A ver. Tijeras, 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 tijeras. Sí, con dos. Perfecto. Vamos a coger hojitas de roble, ¿no? ¿Dónde hay hojas de roble? Hay hojas de roble. Perfecto. Mirad, vamos a hacer una cosa. Este árbol grandote, si lo talamos entero, tendremos suficiente hojas y suficiente de todo. Y el pollo que lo salve el otro día ya ha vuelto. Lo salvo y vuelvo al mismo lugar, ¿sabes? Tijeras, tijeras, tijeras. Me hace falta mucha. Madre mía, pues no hay aquí árbol para talar, ¿sabes? A ver, que por cierto, este no sé si era... Si yo creas que este árbol lo tenía para algo, ¿eh? Bueno, se lo replantaré y no pasa nada. No lo sé, que no estoy seguro. Pero bueno, ¡eh! ¿Está entrando o no? Pues que lo aguante. Le hateo el árbol, ¿no? Hate Crash le hateo el árbol. Vale, guay esto. Guay esto. Vale, a ver. Vamos a hacer una cosa inteligente, ¿vale? Y va a ser quitar el caminito este de madera. El cual me permite a mí subir. No voy a poder subir ahí, creo. Bueno, a lo mejor sí. Si hago así, sí. Perfecto. No tengo hecha suficiente para todo el árbol, ¿eh? Os lo digo. Ya, esto ya os lo voy diciendo ya, ¿eh? No os asustéis. Locazo, te has dejado medio árbol sin talar. Tranquilo, os lo talaré luego. O sea, si termino el vídeo fuera de cámara ya lo termino de talar. No me gusta dejar las cosas a medias. Mirad allí la madera. ¿Hay más allí? No. Vale, todos esos troncos van a ser también los que a mí me sirvan y me sean totalmente útiles para poner el tronco triple y poder hacer que quede simétrico perfectamente. Y luego arriba hay que hacer una cúpula de hojas y, bueno, y el árbol de la vida, espero que esto también sea sagrado, igual que la vaca sagrada, esto sea una cosa que, bueno, que se comporte ni no la rompa ni todo eso, porque si no ya sabemos lo que pasa. Ah, ah. Vale. Como os he dicho, chicos, fuera de cámaras vendré a arreglar todo esto que he liado, ¿vale? Ahora mismo nos vamos por aquí, vamos a ponerle al árbol de la vida, porque es el árbol de la vida, porque es que nos va a dar vida, encantamientos y de todo, ¿vale? O al menos a mí, ¿qué pasó? Lo estoy construyendo yo, al menos a mí, ¿qué leches? A ver, árbol de la vida, árbol de la vida, tres tronquitos para ti. Vale, perfecto. Vale, por aquí. Ahora es cuando tenemos que poner aquí, pues, más tronco, más tronco, más tronco. ¿Y qué pasa, tronco? Más tronco. Perfecto. Y ahora es cuando tengo que poner todo el puñado de hojas, ¿no? Para que disimule. Esto es para que disimule ya el árbol, ¿no? Para que digas, mira, el arbolito está guay, ¿sabes? No ha quedado feo, ha quedado guay. Vale. Vale, por aquí hojas, por aquí hojas. Aquí también le podemos poner más hojas. Aquí le podemos poner también alguna más, ¿eh? Sinceramente. Sí, sí, mira, si esto queda así. Mira, si queda así no quedaría feo. Bueno, a ver desde abajo. Ya me pego otra leche. Le voy a quitar estas del medio y arriba le voy a dar un poco más de volumen si puedo. Vale, perfecto. He dicho que iba a quitar estas, ¿no? Vale. Vale. A ver. Y aquí arriba lo que necesita es un poco más de volumen, ¿no? Bueno, el volumen si no se lo puedo dar ahora se lo daré más adelante. Lo podría estar quitando con tijeras también, soy tonto. Oh, está lloviendo. El árbol de la vida nos da lluvia. ¡Ojo! Esto es una señal. Se está autorregando, ¿eh? ¿Veis? Aquí podemos hacer así. Como cual árbol bonito. ¿Vale? Aquí por ejemplo así. La copa de arriba. Esto sí que lo vamos a tener que hacer más grande, ¿eh? Aquí sí que vamos a tener que poner hojas, pero que flipas. Para las estanterías y para todo, ¿eh? Luego el árbol ya lo pondré por fuera más bonito, ¿vale? Le haré las esquinitas, le haré todo bien. Pero de momento es lo que tenemos que poner. Un poco de hojas. Un poco de que el árbol de el pego. Así. Vale, un poquito más por acá, por acá. Un poquito por aquí. Vale, y sí, debería de venir por aquí. Porque realmente vendría la mesa de encantamientos aquí. Y luego las estanterías que os digo serían rollo la tierra, ¿vale? Las estanterías vendrían aquí. Eh, vendrían... Como os estoy diciendo, chicos. Hay que poner todo bien, ¿vale? Pero esto vendría rollo por aquí, rollo por aquí, por aquí. Luego vendrían... Espérate, que tengo más hojas. No sabía, no me acordaba que tenía más hojas. Mira por dónde. Ha sido esto ahora mismo un soplo de aire fresco. De decir, oh, tengo más. No me he quedado corto. Vale, a ver. La estantería se viene por aquí, por aquí y por aquí. ¿Vale? Entonces, con esto ya sería suficiente. Pero, esto habría que hacer que quede bonito, ¿vale? Con más hojas. Con más hojas por aquí. Por aquí. ¿Vale? Y, bueno, claro, por esta parte trasera también. Por la parte de atrás hay que poner porque si no queda muy feo. Hay que meterle aquí un relieve de hojas, chicos, a esto, ¿vale? Que quede bonito. Por así, así. Y por aquí algo más también, ¿vale? Total, que esto ya lo haremos después. Que esto me lo puedo hacer, luego lo voy mejorando. Aquí iría a las estanterías con la mesa de encantamiento y toda la historia. Espero que esto no lo rompa ni lo toque nadie. De hecho, hasta aquí podemos poner y ya está. Correcto. Sí, creo que hasta aquí. No sé si hasta adelante también. Tengo dudas, pero bueno, chicos. Vamos a poner aquí las cositas y va a quedar súper guay, ¿vale? Así que, chicos, aquí vamos a empezar a poner todo. Las librerías tal y cual. Y nada, ahora lo veremos desde abajo cómo queda. Y yo creo que va a quedar bastante chulo. Subiremos por aquí. A lo mejor hago aquí una pequeña puerta, incluso al árbol. Bueno, esto lo arreglo un poco y da el pego. Y ahí arriba quedará como para encantar las cosas, súper guay. Pues sí, chicos, sí, 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 sí. Pues nada, lo que os digo. Que espero que os guste mucho. Que le deis mucho apoyo a la serie, tanto como me estáis dando a mí. Y nada, y que este arbolito va a ser muy especial. Nos vemos, chicos, en siguientes videitos. ¡Chao, chao!